Vamos a ver, por lo que veo creo que ya pegaron la lámina, nos va a tocar esclavarla o no sé ¿Qué vamos a hacer? Pues que vean, tómanse, mira la casa hoy Giovanni, ¿Qué tal Pablo? ¿Qué dice Giovanni? Pasa adelante ¿Qué tal ya? Aquí mire Pensé que ya vivía aquí ya Sabía el nombre, estaba un poco asustado que no me quedó muy bien la lámina Pues me va a perdonar porque yo le había dicho que iba a ponerle la lámina de una vez en su lugar Como habíamos hablado Pero sí, en primer lugar me salieron unos días de trabajo y sí me fui a ganar uno de mis centavitos Porque si ya no teníamos para la comidita Pero... Bueno, saludeme, pues no me saluda Todavía hicimos lo posible por ponerla así Mira, ahí está solo prensadita, no sé qué dice usted ¿Ajá, no está clavada? No está clavada, solo le pusimos pesor encima y para que usted viniera y mirara como está Porque me salió cruzada Hasta para llamar y quiero que me enfoques esto acá Miren cómo me salió, por eso fue que yo no quise clavar la lámina porque ahí está cuchillado Aquí tiene punta y muy alegre y aquí nos viene, ¿eh? ¿Qué pasó ahí entonces yo o qué? Sí, lo que pasa es que no la hice, no, el trazo no lo hice bien No salió bien a escuadra, pues Si no me hubiera concedido la lámina Sí, porque estoy viendo que aquí tiene como medio pie, ya tiene dos pies Está cruzada Está cruzada, hombre Ahora, si usted va, si gusta, vamos a ver a la otra punta Ahí sí está bien Sí, pero aquí sí no está bien Aquí sí le quedé Eva, buenos días Ay, no quiere saludar Viste para acá ¿Qué pasa? Que no me quiere saludar hoy Está componiendo la alambre Ay, estoy limpando la alambre Ese es trabajo de hombre Sí Uy, aquí Buenos días, doña Eva Buenos días Aquí sí salió bien Buenos días, favorito Salve, Eva Salve, aquí ¿Cómo le va? Bien, gracias Aquí siempre Trabajando Sí Está bonita el tamaño de la casa, pero Está cruzada, hombre Está cruzada, hombre Mire, lo bueno que hizo es que no la clavó No, no está clavada Sí fue porque Estábamos pensando con Con la Eva que si clavamos la lámina De repente no le iba a gustar a usted Y entonces mejor Decidimos mejor darle tiempo Que usted se desocupara un poco Y pasara por aquí Yo voy a ver si pasa un aireazo No la tira No, porque tiene buenos cargadores Váganse para acá Está muy oscuro el ángulo Váganse para acá Porque ahí se mira oscuro Váganse para acá, doña Eva Váganse la dueña de esta casa Ahí está cruzada Y el traslape allá queda bien Y aquí no Mire porque allá igual Allá solo tiene 10 centímetros Y aquí tiene más de un pie Como que esta regla igual Todas vienen así Todas vienen cruzadas ¿Cómo es eso verdad? Yo pensé que a veces Solo de sembrar Ponte y hacer una casa Y no va Quiere Sí, ya se Se necesitan medidas exactas Y doña Eva ya no lo va a regañar Doña Eva lo regaña Les cuento Ahorita ya no Ahorita lo que ella me dice Es que Ya vengámonos para acá Si no creo que nos entre agua Me dijo Pero mirá pues Ella nos va Nos va a entrar de aquí De esta punta Bueno prácticamente La casa no está buena Yo Perdone que se lo diga Pero Yo creo que hizo Un bien en no clavar La lámina Porque le iba a hacer hoyo Y una vez que la lámina Aquí está toda llena de hoyos Hay que ponerle Tapagotera Ya Ya Casi como que No uno queda No queda muy a gusto Uno así Y si la clavan así Les va a quedar Cualquier persona que venga Va a entrar Oye esto Van a decir Porque aquí le queda Una hoya más grande Y aquí no quedó Alero Eso es lo que le va Decir No Y tienes razón Porque la verdad Que se ve feo Esto así Aquí chiquito Casi nada Por eso fue que Tomé la decisión De no Clavar la lámina Porque Hasta que usted Me dijera Que La votamos Si usted Me dice Que la votamos La votamos Si usted me la hace Votemos No yo Si usted me dice Mire Votemosla Yo Lo hago Tengo este cuaderno ya Le puedo agarrar la mano Si No le duele No O sea que Movimientos así Solo así No me duele Ahora si usted Me la gira Ya más para arriba Así ya no Ahí si ya siento Que se me quiebra Todo Puedo ver La operación Y como tiene Quebrada la clavícula Si puede Entonces No No Algunas personas Son curiosas Y piensan Que tal vez Eso ya es de nación Pero Queremos Ver Y Compartirles Que fue un machetazo Si Esto fue porque Me Fue un 29 Del día El ejército Entonces Entonces La verdad es que No se pone celoso Que muestre Los Los músculos Si 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 Wow Que machetazo Yo Aquí Tiene una cuarta Y aquí Para acá Una cuarta Y aquí Para acá Cuatro Dez Aquí Levantaron Aquí tiene El otro Aquí tiene O sea Que fueron Dos filazos Yo Si O sea Que le dio Uno Y todavía Le dio El otro Todavía Me golpearon Con el otro Puro milagro Estás contándolo Yo Si Mire Si Que puro milagro De Dios Porque Según El doctor Que me Viva El vaciado De sangre Porque O sea Que yo Estaba En ese Tiempo Yo Estaba Inconsciente De dolor Ya no Sentía dolor Ni nada Pero Si Estaba Consciente De pensamiento Porque Como Así Pues Yo Yo Si Oía Pero No Miraba A nadie Y Y Si Ellos Me Asustaron Cuando Dijeron Que Me Estaban Cosiendo Pues Y Solo Mientras Me Trasladaban Para San Juan De Dios Es un puente Quizate Que Me Hicieron Una Me Cosieron Ahí A la Carrera Para Que No Siguiera Sangrando Y Luego El Doctor Dijo Cósalo Como Un Costal Dijo Porque Él Ya No Va Llegar Vivo Hasta La Capital Pero Mandemos Lo Dijo A ver Que Pasa Y Mire Gracias A Dios Todavía Estoy Contándole Dios Me Dio Resistencia Para Cuanto Tiempo Fue Estar En San Juan De Dios Tres Años Tres Años O sea Que Fue Como Su Casa Ahí Fue Fue Mi Casa Más Que Todo Porque Y Latí Un Gran Tiempo Ahí Tuvo Muchas Experiencias Ahí Yo Bastante Yo Como Nunca He Entrado A San Juan De Dios No Sé Cómo Es La Verdad Que Yo Cuando Entré Pues No Sé A qué A qué Lugar Me Llevaron Pero Si Cuando Ya Me Sacaron Y Yo Ya Recordé Entonces Ya Yo Ya Sabía Que El Doctor Me Dijo Aquí Estás En El Tercer Nivel En San Juan De Dios Van Quebrados Otros Baleados O Un montón De Cosas Donde Están Lo Pior Hay Unos Muchachos Ahí Que A la Par De Mía Así Están Las Camas Ahí Morían Ahorita Resulta Agonizando Uno Aquí Y Uno Mirándolo Y Se Lo Llevaban Al Rato Y Había Otro Paciente Ahí Y Así Un Montón Hacia Ahí Se Da Cuenta Uno De Muchas Cosas Pablo Si Yo Por Eso Que Cuando Cuando Me Mencionan Que Me Van A Llevar Con El Doctor Por Alguna Por Algún Otro Dolor Que Tenga A Mi Me Da Me Da Tristeza Porque Yo Por Ahora Siento Que El Doctor Me Va Decir Mire Quédese Aquí Por Un Largo Tiempo Porque Si Yo Ya No Quisiera Entrar A Un Lugar Así A Nadie Le Deseo Eso Se Sufre Ahí Le Dan Su Comidita A Uno Los Tres Tiempos Bien Cuidadito Lo Único Que Con Y Y La Comida Si No Yo Pienso De Que Si No 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 Le Sustenta Uno Pero Ya No Come Con Y Ahora Ya No El Pijolito Normal Si Y Para Que Sirve Y Para 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 Osea No Se Para Que Le Echaran Los Médicos A La Comida Porque Por Eso Le También Tu En El Ejercito Yo De 17 Años Estuve Yo En Hue Hue En Huechenango Y La Verdad Que Le Daban Con Y Me Daban Con Y No 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 Salía Y Como Ahí Esas Puras Patadas Que Lo Hacen Que Se Coma La Comida Uno Si Hombre Me Llevaron En Ese Tiempo Y No Tenía La Edad Pero De Aquí A Que Se A Averiguara Que Yo No Tenía Los El Año Adecuado Ya Me Vían Ya Me Vían No Comía A Puro Golpe Pero Le Daban Ganas De Su Hembrita Ahí Ni Me Acordaba De Las Grandes Las Grandes Son At Si Viera Que Tal Uno Entonces Funcionaba El Y Cuando Mi Mamá Se Dio Cuenta Que Yo Allá Estaba Pues Fue Hablar Con 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 Los Que Mandan Ahí Pues Y Me Mandaron De Regreso Para La Casa Porque Como Solo De Dieciocho Años Por Menor Me Fueron A Sacar Que Usted Lo Dejaron Y Se Lo Llevaron Si Puedes Me Llevaron Por El Cuerpo Que Tenía Estaba Bien Jornidito Me Llevaron Sin Allá Que Fuer Probó Usted Es Los 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 Si Tenía Mis Fotos Allí Pero Se Perdieron Hombre Se Quemaron ¿Cómo Se Siente? ¿Cómo Disparan Eso? Pa 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 O Pa Pa Como La Película ¿Cómo Nada Más Nos Nos Daban Depende Las Veces Que Jueran Son Tres Tiros Los Que Tienen Que Tirar Uno Al Políbor A Los Monigotes Es Un Gran Muñeco Con Una Cuenta Redonda Si Tiene Pulso Si Ahí Lo Están Entrenando A Uno Y Tiene Que Pegar Uno Le Pegaba A Un Metro A La Paz Y Así Eran Los Castigos Que Me Si No Pegaba Ay Dios Me Llevaban Haciendo Rollos Hasta La Cuadra Si Viera Que Es Duro No Es Nomás Pero Ya Me Fui A Desengañar Como Es Bueno Pues Conociendo Un Poquito Más De Don Giovanni Verdad Y Pues Me Saca Risa Lo Que Dice Nos Vemos En El Próximo Video Ahí Vamos A Seguir Y Les Vamos A Comentar A Ellos Que Vamos A Hacer Acá Chau